Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con gusto Hoy viernes 15 de abril, día de Quincena Día en que los maestros se están movilizando en varias entidades del país Híjole, qué complicado se está poniendo poder movilizarse en esta ciudad Créanme que del centro de Oaxaca hacia la colonia Reforma Caminando hago 20 minutos Hoy hice prácticamente una hora con 10 minutos en este transporte público Muy difícil los accesos, bloqueos en Cinco Señores En la Volkswagen, en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Nos reportan también bloqueos en Tlacolula, en Etla y también en Camino Nacional Hay información por ahí que estamos a punto de traérsela a usted Porque nos dicen que se están alistando los elementos de la Policía Federal En un punto de la zona suburbana de la ciudad de Oaxaca No sabemos si habrá alguna respuesta precisamente a estos bloqueos Lo que sí es muy cierto es de que hoy nuevamente la ciudadanía mostró su exasperación Por esta situación que estamos viviendo en la capital Como resultado de las acciones emprendidas por la sección 22 Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Chiapas Otra de las entidades donde hay este tipo de expresiones Pues ya se han registrado incidentes violentos Ha habido choques entre maestros y policías Y también el incendio de algunas unidades previamente secuestradas por estos profesores Vaya situación la que tenemos Y bueno, ante este panorama también está la amenaza De que el día 15 de mayo los maestros se van a un paro general Y todo eso obedece porque ya se lo comentamos al inicio de esta semana Se aprobó esta reforma educativa estatal que se armoniza con la federal Y bueno, a esto le agregamos la detención reciente de Asiel Cibaja Mendoza El secretario de Finanzas de la sección 22 Acusado de los delitos de robo y tentativa de homicidio Vaya situación que tenemos con estos maestros Esto se lo digo de manera muy personal Dicen ellos que son representantes del pueblo Yo no lo veo así, yo los veo como representantes de un grupo Muy, muy particular Y de intereses muy personales Si fueran representantes del pueblo No estarían ocasionándole tanto, tanto daño A los oaxaqueños Bueno, les dejo esto a un lado Y hoy le comento Continuamos con el tema político electoral Recordarle que el 5 de junio Todos, todos los oaxaqueños Pero sobre todo los que están inscritos en la lista nominal Van a tener la oportunidad de elegir A sus representantes A sus representantes, a gobernantes, a diputados Y por supuesto a presidentes municipales Son 153 concejales por el sistema de partidos políticos Los que se van a elegir este 5 de junio 42 diputados Se renova todo el Congreso Estatal Y por supuesto También la gobernatura del Estado Usted seguramente ya está analizando Por quién va a votar A quién le va a dar su voto de confianza Bueno, pues esa es una decisión muy, muy personal Nosotros le invitamos a que participe Y ejerza este derecho que tiene como ciudadano Fíjese que conforme avanza Avanzan los días Y llegamos a este compromiso que tenemos el 5 de junio Pues se han dado por ahí ya algunas situaciones Que han dejado Pues no satisfechos A quienes forman parte de estos organismos políticos Los partidos Que participan en esta contienda Ya vimos lo que pasó en fechas recientes En el partido de la Revolución Democrática En donde hubo incluso jaloneos Durante la designación de su candidato A gobernador del Estado El día de ayer Protestas en el partido revolucionario institucional Precisamente también por la designación Del hombre que va a contender Por la presidencia municipal De Oaxaca de Juárez Y bueno, en el partido Acción Nacional También las cosas se tornan del mismo color Del mismo tono Ha habido denuncias por parte de militantes Del partido Acción Nacional Ante la imposición e irregularidades De algunos de los candidatos Dentro de estos procesos de selección internos Hoy vamos a estar platicando precisamente Con hombres y mujeres De este organismo político El partido Acción Nacional De antemano recibo a Mario Torralba Miranda Suplente a diputado Por el partido Acción Nacional Mario, bienvenido Muchísimas gracias por acompañarnos Muy buenos días, gracias Está con nosotros también Mariuma Munira Munira, perdón Mariuma Munira Munira Vadillo, bravo Ex candidata a diputada federal Del partido Acción Nacional Por el distrito de Tehuantepec Un gusto saludarte Muchas gracias Discúlpame que me haya Trabado con tu nombre Un poquito complicado Si la primera vez que lo dices Lo dices corridito Te damos un premio ¿Verdad? Claro que sí Y mi jefa no va a aplicar Ninguna sanciones Bueno Auditorio Le recuerdo Estamos transmitiendo a través del canal 152 de ICI La línea directa 205-63-00 Mensajes de texto 951-172-57-97 ¿Y qué le parece Si nos vamos largo y tendido Ya con este tema ¿Qué pasó con el partido Acción Nacional? ¿Cuál lo sorprendieron Estos métodos de selección De hombres y mujeres Que aspiran a cargos de elección popular? Claro, bueno Buenas tardes Quiero darte Las gracias Juan Antonio Por darnos este espacio Y también Pues a todos nuestros Paisanos oaxaqueños El decirles el por qué Metimos este juicio De derechos Sobre la protección Político-electoral Es cada uno de nosotros Militantes y miembros De Acción Nacional Lo primero que debemos De dejar muy en claro Es que nosotros Creemos en el partido Acción Nacional Y lo que estamos haciendo Precisamente Es como resultado De lo que se ha estado Manejando en este proceso Como bien mencionabas De las 153 Alcaldías Que vamos a elegir El 5 de junio En 56 municipios Hubieron precandidatos A alcaldes Por el tema Como ciudadanos ¿No? Precandidatos ciudadanos Y pues esto también A nosotros como miembros De un partido político Pues nos tiene que Interesar Y que llamar la atención Porque es más Del 30% De nuestros municipios Que están Bajo el sistema O el régimen De partidos políticos Los que están buscando Una opción diferente A un partido político No están buscando El tema ciudadano Y la mayoría son jóvenes Entonces Pues nosotros Creemos Como te dije En un principio En Acción Nacional Y estamos convencidos Que nuestros valores Sin principios Es lo que nos hace Ser el mejor partido De México Y por eso queremos Que se respete Precisamente Esos principios Esos valores Y el poder ser La opción real Para cada uno De los ciudadanos De Oaxaca En este proceso electoral Hago destacar Que tenemos Dos vertientes La primera El proceso Como tal El cual No está Acorde A los reglamentos Y a los Pues artículos De nuestro partido En qué sentido Bueno En cuanto al proceso El 23 de febrero Nuestro comité estatal O nuestro comité Más bien nacional Manda la primera Invitación Abierta A la ciudadanía A todos nosotros Los militantes Que quisiéramos Ocupar O obtener Alguna candidatura A diputado Por mayoría relativa O por representación Proporcional Todos los que Tenemos esta inquietud Fuimos a A inscribirnos A esta convocatoria Del 23 de febrero Y resulta Que para El pasado sábado El 2 de abril Nuestro comité estatal Manda una segunda Invitación Firmada únicamente Por el secretario General En donde Dice que Esa es la invitación Para la plurinominal 1 y 2 Que en base A los votos Que hemos estado Obteniendo En las últimas Elecciones Pues son prácticamente Las dos posiciones Que el partido De acción nacional Pudiera hacer Como realidad En lo que es La cámara local Entonces Nuestro comité estatal No tiene La facultad Para mandar Esa segunda convocatoria Mucho menos Para que sea Un método En el cual Nos limitan Porque la comisión Permanente estatal Son 32 personas Y entonces En esa invitación Dice Todo aquel Que quiera participar Tiene que tener Cinco firmas De esas 32 personas Que únicamente Pueden votar Ya sea por un hombre O una mujer Entonces se reduce A seis candidatos ¿No? Yo Pues Por algunos compañeros Pude Obtener las cinco firmas Pero No es un proceso Que sea válido ¿No? No es un proceso Que sea Apegado A nuestros Estatutos Mucho menos A nuestro reglamento Esa es una parte Ahora El segundo Juicio Que estoy Anteponiendo Es en el tema De que en la posición Uno y dos Hayan quedado En primero Nuestro presidente Estatal Juan Mendoza Y en segundo La señora Eufrosina Cruz Lo cual Pues En el juicio Que estoy metiendo Acerca de De derechos humanos Pues Les hablo acerca De la igualdad O de la no discriminación El tema De la no discriminación Se fundamenta En cuatro elementos Que es la distinción La exclusión La restricción Y la preferencia Al estar Constantemente Distinguiendo A la señora Eufrosina Con una diputación Ya que esta va a ser La tercera vez Que le dan una diputación Aunque antes No era miembro De nuestro partido Se acaba de inscribir Hace algunos meses Y Pues nos excluye De la oportunidad A todos Los demás A todos los que La invitación Iba dirigida A todos los ciudadanos A todos los militantes De igual forma Nuestro presidente Marilma Marilma Munira Munira Dije bien ¿Verdad? Ahora sí Permíteme hacer una pequeña pausa Regresamos de inmediato Con este tema Importante Que estás tocando Pero también Hablando Un poquito más Sobre este proceso De selección De candidatos En el partido Acción Nacional Vamos y regresamos Estamos transmitiendo En el canal 152 De easy 205 6300 La línea directa Vamos y regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.